Buenos días amigos que les ha gustado y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en Slendytubes 3 y una vez más en Custer Facility en el modo día voy a jugarlo en modo fácil vamos a ver qué tanta suerte en el programado, me morí una vez así que tuve que volver a grabar otra vez ah la hit no está mal puesta, ok, no, no está mal puesta y ese fue esta cosita ya, vamos con la ola 1 y este ya, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ok ya vamos a ocupar esta ok a de cuando tío fallo tantos tiros o sea, aparte de los que ya fallo ok, fallo adicionalmente ok, ok ah ya ah ya ya ok, 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 ok vamos a ver vamos a ver tenemos esto y con 600 que me daba vamos a coger la no, me voy a mantener con eso me voy a mantener vamos a ver si puedo jugar con las dos armas a la vez me voy a perder vamos a jugar con las dos armas a la vez eso ok, ok No se puede dirigir por aquí. Ah, son estos tres que están aquí. Ahora tengo que dirigirme para acá. Ok, vamos a subir, vamos a seguir subiendo, cubro, la vendo y... Vamos a ver, vamos a ver. Me acomodo. Ya, aquí yo me acuerdo. Aquí creo que viene el primer jefe. Así que voy a tratar de salir más rápido que pueda. Ok. Vamos a recargar. Uno, dos. Tres. Uno, dos, tres. Vamos a recargar. Este es el que lanza los proyectiles. Ya. Ahí queda otro. Joder. Joder. Ya era. JAS. Ese. Tengo que cagar con todo este grupo de acá. Ok. Uno, dos. Uy, que quede corto. Tres. Ya. Tres. Tres. Oh my God. Ya. Ya. Ya, ahora sí queda uno. Ya Si me vas a perseguir Será mejor que lo hagas ahora Ya Bien Compro Tengo 1300 RPG Así que tengo De las dos cosas Me curo Y ahí está Ok Ahora ¿Dónde tendría que ir para la próxima? Vamos a ver Tengo que ver ¿Dónde? Tengo que mirar ¿Dónde está el ¿Dónde es lo próximo? A ver ¿Dónde se va a colocar? Ya Entonces hay que dirigirse Hacia arriba ¡Oh! ¡Vamos! Que no le doy ¿Ve? Bien Bien Le he dado bien Uno Uno Dos Uno 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 ¡Uy! Uy no lo había mirado Ok Me demora Me demoraré Un poco más Pero Le podré dar No sé por qué Pero siento que hay algo Que está detrás mío A ver Ya me demoraré Un poco más Pero Bien Vamos a recargar Ok 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 Me apuro Esto Y el resto No ha agotado más nada Así que Vamos a mirar Algo que tenga Los mil Sniper rifle Este nunca lo había visto ¡Oh my god! ¿Este? ¡Uy! A ver Voy a bajar Si no después Pues Esto no será bonito Cuando me pille Con el resto aquí Esto es como En la parte Más Es la parte Es la mejor Es la mejor parte Donde uno se puede colocar Bien 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 Ok Por poco Ok, vamos a buscar la manera De salir de aquí Le doy a ese No le doy a este Ok No tengo que buscar la orilla No tengo que buscar la orilla Voy al rival ahí Ah, este A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Onde está Ok Ok Bien Quedamos tú y yo Locutor no va Tú y yo Me dan ganas de acabar el tiro contigo No le di, esa Uy, te he bajado bastante la vida Te he bajado bastante la vida Ojo, te he bajado bastante la vida Fuiste Vamos a pasar por aquí Por aquí Por aquí Esta no tiene balas Así que Vamos a hacer lo siguiente Me curo Munición Recargo Ya Seiscientos Hay otra que tiene Trecientos veinte Ya Ok Acá Así que Ya Aquí Por lo menos Se coloca el otro Ok Ya Por lo menos Quedan treinta y seis Uno, dos, tres Uno, dos, tres No Ah, me asustó De esto Ahí a uno Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ya A ver No tengo que quedar mucho tiempo Quieto Sino de lo contrario Me van a Me van a pillar Y lo más probable es que me maten Así que Vamos a pillarnos por aquí A ver Quedan quince Y no sé cómo me han dado Pero me han dado Uno, dos Uno, dos Ok Ay, otra vez Uno, dos Tres Y queda este Fuiste Ya Ah, no me da para recargar más Así que Primero La vida Munición Recargo Y esto creo que fue lo único que ocupé ¿Cierto? Sí, lo único que ocupé Ya, ok, 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 ok No sé en qué ronda Vamos, voy a mirar al tiro Parece que esto es las Ocho, ¿no? En efecto Es la ocho Ok ¿Cómo yo voy a estar tan rápido? Uno Dos Tres Ok Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno Ok Quede corto Ok Bien Bien Ahora sí No, 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 no Tengo la suficiente energía, eso sí Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno 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 Mira, por lo menos me diste el tiempo para matarte a la mayoría Así que no voy a tener ningún problema en matar al otro Y de paso te voy a tratar de matar a ti Vamos a ver A ver A ver El compañero va en laqueado Ok Bien Uy, por poco Me cubro Munición Más munición 300 Ok Recargo Y habrá más aún Ok Ok Ya A ver Pero no está Abelmaster YouTube Está ahí Uno Dos Tres Ok Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Tres 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya, ok. 1, 2, 3, 4, si es así. Entonces la hago así, 1, 2, listo. Ok. Lo van a matar, lo van a matar. A ver. Ok. Uy, el otro salió volando. Ok. Ya, a ver. Oh, my God. Ok. No. No, 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 no. ¿Quién aquí está? ¿Cómo van a quedar aquí está? A ver, a ese me importa darle de lo más lejos posible para que no me llegue a matarlo. 5, 4, 3, 2, 1. Por poco. Bien, 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 bien. Ahora vamos a mirar. Oh, my God. ¿Hay una manera de cómo voy a darle cosas? A ver. A ver. Tendría que buscar después cómo darle cosas. Oh, ¿verdad? Entonces, yo le hago así. Ok. Ok. Eso me pareció mucho más extraño aún. Los jefes pasan las hipos. Es más, una vez que recargue esto, yo creo que podría pedir esto de acá. Acá, voy a acercar. Así le reducimos bastante la vida. A ver, ese tiro lo conozco. Ese tiro yo lo conozco. Compañero, yo lo conozco. Yo conozco ese tiro. No. O sea, la probabilidad de que me dé es bastante baja, ya. Por no decir que no me puede dar. O sea, igual me da cuando estoy despistado. Ya. Entonces, ahora vamos a buscarle así. ¿Dónde está? Aquí está. Por favor, compañero, no bajes la vida. No te baje la vida. No te baje la vida. Oh. Vamos a ver. Uh. No sé por qué, pero te pillé. A dónde querés ir trackear. ¿Se unió alguien más? Es una lástima que ya nosotros estamos acabando. O sea. A ver. Oh, my God. Oh. Por favor, recarga. A ver. Nada. No le queda nada. Ya, ganamos ya. a ver dónde está a ver, a ver, a ver que me estoy demorando mucho no te demores más ¡ah, bien! GG Yo, Team Survival era lo que le faltaba y bueno, ya bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado siendo así si quieren ver más contenido de esto por favor se pueden suscribir y me pueden dar un like y si me quieren ayudar más aún, me pueden compartir el video, así que yo me despido ¡Adiós!